¿Qué es Andro? ¿Qué pasa, aquí están las ventanas? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ni modo que los mate, güey! ¡Mira más gente, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo no miré! ¡Ey! ¡Tenemos la zona, plebe! ¡Aquí tengo la caja de placa! ¿Qué, güey? ¡Monteverga, güey! ¡Ya se va a arruzar aquí! ¡Ya caí, caí! ¡Ya miré! ¡Está rompiendo las puertas, güey! ¡I need a better gun! ¡Seguro, güey! ¡Aquí, enemigo, activo! ¿Qué quieres, ceguera, güey? ¡No, a mí, enemigo, activo! ¡No, no! ¡Está huyado el mono ese! ¡Güey! ¡Güey, ayer uno de aquí a la valla! ¡Está murió, me remata la valla! ¡Vamos, maldita! Para alcanzar la valla bien Me ha caído un equipo aquí, me ha caído un equipo aquí ¡No mames! ¿Eso? ¿Eso no es? ¿Lo tienes? ¡No! ¡Shit! ¡Ven! 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 ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Está panicheando! ¡No mames! ¡Esa verga! ¡Pongo placa! ¡Ey! ¡Los vergas de allá nos van a matar wey! ¡Los de arriba del cerro! ¡Se pega el machino en la pared! ¡Se pega el machino en la pared! ¡Se pega el machino en la pared! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No falta el valiente, el abrazado, el que se avienta sobre nosotros que nos quiere matar! ¡Se pega el machino en la pared! ¡Se pega el machino en la pared! ¡Se p... ¡Se pega el machino en la pared! ¡Se p... Comprame la tienda, comprame la tienda Aidan Me voy a matar El todo Comprame, comprame, comprame Comprame verga A la verga Ponte el dead silence wey, llegale Ahí va, ahí está, ahí está Si, reíme, reíme No puedo Oh, está tirado Está tirado, pendejo Reíme, wey, reíme, reíme No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí leí 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 ¿Estás jugando ahí? Pensé que no estabas jugando American, why is this so small? Esos vergas van a ser el estimulante wey Aquí está el wey Ahí lo mató Ahí lo mató, ahí ya wey Me agarré Es todo Por favor, por favor Ya no hacía falta Ya no hacía falta ganársela de toda la... La elite No hacía falta ganársela de todo ... ¡Ah! Llegaron, los pagó rangers rumbo a las torres gemelas, lo mataron a Donatello, el de las tortugas ninja. A ver, ¿cuánto mató a Leilin? ¿Cuánto mató a Leilin? Dos. Y fueron los más cruciales. ¡Con razón! ¿Qué pedo? ¿Ya no me juego o qué? Sí, nomás.